Es de Beto 66, el videoblogger, está haciendo un concurso y quien suba la mejor broma en su canal va a ser parte de su equipo de vloggers, imagínate. Sí, ya sé, pero no me cae bien en ese tal Beto. Siento que hace bromas muy pesadas. ¿Cuántas visitas tiene? Ay, sí, claro, te presto mi celular, ¿eh? Ya tiene 10 mil visitas y en menos tiempo que el mío. Ay, qué pena, ¿eh? Qué pena. ¿Me regresas un celular? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a empatar eso? ¡Hija! 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 ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Ya, ya, ya. Pero no, pero tranquilo, es una broma, es una broma. Es una broma. Si matas a tu madre de un susto, escúpido. ¿Y a ti no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡No, no, no! ¡Es una broma! ¡Tranquilo, no! ¡Es una broma! ¡Tranquilo, no! ¡Tranquilo, por favor! ¡No! ¡Ay! ¡Héctor! ¡Héctor! Amigo, despiérta. ¡Despierta! ¡Por favor, dime que es una broma! ¡Despierta! ¡Héctor! 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 ¡Gracias!